Desde allá de Tejupico les traigo un nuevo corrido De un hombre humilde y sencillo por algunos muy conocido Su nombre es Epifano y Melchor es su apellido En el cerro de Agua Negra miro a sus hijos crecer Con el canto de los gallos que bonito amanecer Con tristes limitaciones pero ha logrado vencer Después de 25 años ya hay muchos cambios en él Miro el lugar de Agua Negra difícil de sostener Tomo a su esposa y sus hijos y al norte logro traer Siempre extrañando a su tierra, lugar que lo vio crecer Trabajador muy honrado, lleva la vida en su ser Saludos desde Carbondel, Illinois Para todos los Melchores Epifanio dice que de niño nunca tuvieron ganado De familia muy humilde pero montaba caballón Siempre le gustó el deporte y jugaba con pasión Deporte que a muchos gusta es el famoso fútbol Ha ayudado mucha gente de los rumbos conocidos Vecinos de Tejupilco se ha ganado muchos amigos Como recuerda a sus padres les tiene mucho cariño Trabajando allá en los cerros desde que eran unos niños Epifanio les dice a todos a sus compadres y amigos El sí se siente orgulloso de sus seis mejores hijos Bucana y música de banda se ha puesto buenas parrandas Con su esposa y sus dos nietas muy felices lo acompañan Epifanio Melchor Pérez quiere la vida a gustar Él dice que cuando él muera nada se podrá llevar A sus hermanos y cuñados los que han estado con él Unidos siempre en familia no se separan de él Yo aquí con esto termino Ya les conté algo de historia Lo que Epifanio les pide lo lleven en su memoria Compositor de esta letra Se llama la original Palma torcida y agua negra No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Vac thick Porque mi embaraza Se llama la original